Hola, ¿cómo están? El sábado 13 de marzo, 21 a 30 horas, vamos a estar tocando con la banda en Córdoba, en el espacio Quality, en el espacio semiabierto. Por supuesto, con toda la seguridad y protocolos, vamos a hacer un show imperdible con un repertorio hermoso y con toda la emoción de volver a verlos después de un año de no haberlos visitado. Así que los esperamos a todos y a todas ahí. Un abrazo grande.